Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, porque no, es no. Somos acá autoconvocadas por el movimiento Ni Una Menos, por el movimiento Yo Si Te Creo, por Mi Tú también en otros países, acuerpando a las mujeres que valientemente se enfrentaron al macho, opresor y violador, que sería el patriarca prócer de la patria, Oscar Arias. ¡Empa! ¡Yo Si Te Creo! ¡Auslin! ¡Yo Si Te Creo! Bueno, yo lo que creo es que efectivamente, ante la falta de acceso a la justicia formal, porque no hay forma de poder recurrir ante las barreras que tenemos las mujeres, ocurre esto, que son manifestaciones populares, manifestaciones sociales, que lo que hacen es reclamarle al Estado que cambie ese sistema de justicia que no es justo. No es no, ni te digo que no, que es más que no es de ti, se da eje o la hoja. La violencia patriarcal funciona de manera que culpabiliza y naturaliza, digamos, todo ese tipo de agresiones sexuales. Por eso es de muchísima importancia que haya un movimiento de mujeres que pueda externar toda la solidaridad, porque de esta manera es como las mujeres nos envalentonamos y nos atrevemos a denunciar, a romper ese silencio. Por eso es que estamos acá diciendo, si les creemos, yo te creo y vamos a seguir en las calles hasta exigir justicia, hasta obtener un alto a la impunidad de Oscar Arias. Gracias.